Esta hormiga de terciopelo o felpa es en realidad una avispa sin alas. En concreto es una hembra, ya que los machos sí tienen alas y no tienen tanto vello como las hembras. Su picadura es una de las más dolorosas. Es prácticamente como si alguien arrojase aceite hirviendo sobre la piel y lo fuese expandiendo. El dolor dura hasta 30 minutos. ¿Te ha picado alguna vez? No.